Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, y estas son las alas de Mopar porque esta colección de coches más que el car sale subasta y bueno, será bastante difícil volver a juntar a una selección de semejantes de ejemplares del Dodge Charger Daytona y Playmode Superbeard lista para encontrar una nueva cochera, o sea un nuevo garaje y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, los guerreros alados de la marca Mopar que como sabemos pertenecen hoy en día a Stellantis, lo que anteriormente era FSA y PSA ante su fusión continúa figurando entre los coches más que el car más buscado de todos cuando salieron de Detroit durante su época dorada y bueno, ahora gracias a los chicos de Mekun Ochon y el coleccionista Kevin Sergent, quien esté buscando uno de estos coches podrá pujar por hasta 11 ejemplares distintos durante la siguiente subasta que se celebrará el año siguiente, 2024 en Kissimmee y bueno, Sergent invertió 40 años de su vida coleccionando los íconos del antiguo grupo Chrysler fruto de lo cual tiene un garage repleto de lo mejorcito de su chasis A, B y E incluyendo un par de dos Challengers descapotables a un Plymouth Heming Road Runner un Kuda AAR o un Dark GTS y bueno, por supuesto los mejores corceles de los Sergent Stable en Indiana o sea, Estados Unidos, son los que llevan su alerón y bueno, 10 de ellos son Plymouth modelo Superville en varios de los colores llamativos de aquella época y bueno, quizá el más estridente de todos sea el que viene pintado en Moulin Rouge, aunque no sea, aunque no es su tono original y el Hemi Superbird también rompe cuellos al pasar pese a sus modificaciones y bueno Sergent también posee un solitario Dos Chargers Daytona pintado con el icónico color Hemi Orange bajo su capó se asienta un bloque tipo V8 440 original emparejado a una caja de transmisión automática y bueno, a lo largo de los 1970 se construyeron un total de 1935 Plymouth Superville mientras que la marca Dodge solo ensamplió y vendió 500 modelos Chargers Daytona y bueno, por ello incluso si no se posee lo que se busca a los aficionados el Daytona debería ser el más costoso de la subasta y bueno, todos estos 11 coches así como otras 14 piezas de la colección Mopar de St. Gen cruzarán la palestra de la subasta de la compañía Mekum en Kissimmee para el próximo día 12 de enero y bueno, para los asistentes será lo más parecido entregar un concesionario de la marca Dodge o de la marca Plymouth esta última es una desaparecida filial precisamente de la Chrysler Rube LLC lo cual hoy en día es Stellantis con tantas variantes y colores para elegir y bueno, en el video que está junto a este artículo noticioso se puede echar un vistazo además de esta colección de la mano del mismísimo Surgeon y el entrañable Chris Jacob y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao chao